La compañía de ballet, arte y folclor México de Aranzazú López viajará el próximo 28 de agosto a Corea del Sur para participar en el concurso Shonan World Dance Festival que reúne a 52 compañías de baile folclórico del mundo. Vamos a concursar con Quetzalcóatl la leyenda, vamos a concursar también con Huapango de Moncayo con el homenaje a Frida Kahlo, vamos a concursar con Veracruz, vamos con Jalisco, con Nayarit, pero lo principal, lo que vamos a presentar en la semifinal y en la gran final que por supuesto vamos a llegar, es Quetzalcóatl la leyenda. Arte y Folclor México es una compañía de espectáculos que muestra lo que es México a través de sus orígenes. Es una compañía de espectáculos completamente que a través de nuestros mitos, de nuestras leyendas, historias, gastronomía, colores, aromas, de todo lo que verdaderamente es nuestro folclor se crea para mostrar al mundo, para poner los ojos del mundo en México, que vean que es algo más allá que delincuencia, que crimen, porque México vaya es bellísimo, no tenemos nada que pedirle a ningún país y con este sueño es con que creo Arte y Folclor México, con esta visión. Aranzazú López, de 24 años de edad, es directora de la compañía de la que comentó, presenta un espectáculo 100% mexicano. Estamos acostumbrados a ver el jarabe tapatío, estamos acostumbrados a ver la bamba, pero hablar de México es mucho más allá de ello. Entonces de ahí empezamos un poquito con todo lo que es Quetzalcóatl, la leyenda, empezamos, pues es nuestro origen, es nuestra raíz, es remitirnos a ese México prehispánico, a ese México mágico que al final habla de nuestra identidad. Ahí presentamos una sinopsis de 15 minutos y bueno fue el éxito rotundo, la gente terminó con las lágrimas, terminó con ovación de pie. Arte y Folclor México se creó en 2016 y en dos años ya han realizado presentaciones en Europa. Así que bueno, con este sueño, con esta idea, es que llegamos a Polonia, la gente nos recibe muy efusiva, a pesar de ser un público tan ajeno a nuestra cultura y tan distante, se llenan de esta magia, acaban también con ovación de pie, acaban llorando y entonces nos piden más fechas, más fechas, íbamos por un mes, terminamos con casi tres meses en Europa Central, tuvimos que regresar porque otros países que empezaron a ver nos decían vengan a mi país, vengan a mi país y dijimos bueno, está increíble hacer una gira internacional, pero antes de seguir recorriendo el mundo, pues tenemos que mostrarle lo nuestro a nuestra gente, porque al final es una producción que está si bien a la altura de las mejores producciones a nivel internacional, pues primero es para los mexicanos y es una obra 100% mexicana. La artista comentó que la competencia en el país asiático no será fácil, pero los miembros de la compañía están muy animados y seguros de que pondrán en alto el nombre de México. Nos llega la invitación a Corea del Sur para el Cheonan World Dance Festival 2018, que es el mundial de la danza, el mundial del arte, porque en general es el arte, van músicos, van cantantes, van bailarines, vamos a competir contra 52 países a nivel mundial y la verdad es que vamos a regresar poniendo el nombre de México muy en alto, porque como le dije a todos mis bailarines, tenemos tantas maravillas y tantas riquezas en México y con el talento, la creatividad, la disposición y la pasión de todos y cada uno, pues seguramente vamos a llegar aquí próximamente a contarles algo muy positivo y además pues de ahí se sumó también, ya el Korean Dance Festival, que es otro festival ya no solo de arte, sino que ya involucra igual a nivel ciencia, de ahí la embajada de México en Corea nos dice pues vamos a hacer otras fechas y bueno, igual íbamos por una semana, ahora vamos por un mes y medio y va a estar pues fabuloso.